A ver, que si verás, que se la sabe, que me acompañe para... Y es mejor, aunque al principio no, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste, como quisiste. Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver, porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque se queda doler, y hoy pude entender, que a esta mujer, siempre la hiciste, y pensame, de triste. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás, por tu desamor, lastimada estoy. Hoy me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste, como quisiste. A ver, como dice, porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver, porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza acaba, Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque se queda doler, si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole mi vida. Hoy me perdí, porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver, porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza acaba, Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque se queda doler, y hoy pude entender, que a esta mujer, siempre la hiciste. Y no me sabe, de triste. Gracias.